¿Cuál es la ciudad con más salvadoreños en Estados Unidos? Según el último censo de Estados Unidos, realizado en 2020, Washington, D.C. es el que alberga más población salvadoreña, alcanzando los 200,000. Le siguen los estados de California, con 32% de salvadoreños, Texas, con 14%, Maryland y Nueva York, con 8%, cada uno, y Virginia, con 7%. En el área metropolitana de Washington, además, se encuentra un barrio llamado Mount Pleasant, lugar que ha sido catalogado como un Pequeño El Salvador, tras ser una de las primeras localidades que recibió a los salvadoreños que emigraron durante los primeros años de la Guerra Civil.